Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Enrique Bautista, Víctor Báez, dirigente estatal del partido y Silvano Aureoles, candidato a la gobernatura, anunciaron que se llegó a un acuerdo en crear la comisión de arbitraje que resolverá esta diferencia. Se crea la comisión de arbitraje para el proceso interno de selección de gobernador por el Partido de la Revolución Democrática, integrada por tres personas de reconocida solvencia moral, con conocimiento y experiencia en el área jurídica electoral. Serán en los próximos tres días cuando se establezca la comisión, después tendrá un plazo de 25 días naturales. Con la creación de esta comisión se evitó presentar la impugnación ante la Comisión Nacional de Garantías del Sol Azteca y Tribunal Electoral. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. La precandidata del Partido Acción Nacional al Gobierno del Estado, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo que mientras los guardias que la acompañan no hagan proselitismo ni repartan propaganda, no se le puede considerar delito electoral. Él dice que yo como hermana del presidente tengo derecho al acompañamiento, pero que como candidata soy inequitativa. No sé si ustedes ya han visto alguna de las gentes que van conmigo que reparta propaganda o que toque puertas o que haga proselitismo. Eso sería inequidad en la contienda. La COCOA pidió al gobernador Leónel Godoy que se mantenga al margen del proceso interno del PAN para elegir candidato a gobernador. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. Respecto a los señalamientos realizados por Marco Cortés acerca de que la SCT, Cedesol y la Zagarpa están apoyando con recursos su precampaña, la aspirante señaló que el órgano electoral es quien tendrá que resolverlo. Precisamente es lo que quiero que quede muy claro. Hay un órgano electoral tanto externo como interno. Y esas declaraciones han de ser puestas con elementos de prueba. En rueda de prensa lanzó también una invitación al senador con licencia, Marco Cortés, a presentar sus pruebas sobre dichas declaraciones. Para Cuasar TV, Miriam Mesa. La Secretaría de Gestión Social del PRI abrió la convocatoria a interesados a participar en los ocho foros regionales donde se analizará las necesidades de los adultos mayores del Estado. El día de hoy lanza la convocatoria para lo que sería el primer foro de análisis y consulta ciudadana para el enriquecimiento de la ley del adulto mayor. Además, anunciaron que iniciarán con una campaña de salud para adultos mayores donde ofrecerán terapia neural, revisión de oídos, exámenes para la prevención de cáncer de mama para mujeres y para prevenir cáncer de próstata para hombres. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. En Michoacán, autoridades del centro SCT anunciaron que quedó parcialmente restablecida la circulación en la carretera federal costera a su paso por los municipios de Aquile y Coahuayana, luego de la afectación por el paso de la tormenta Arlén, a puentes de este tramo carretero que viene desde Playa Azul, Michoacán, y va a Manzanillo, Colima. En la noche se pudo dar paso provisional en los cuatro puntos, nada más a puros vehículos ligeros. No es posible que sea a vehículos pesados porque es paso provisional. Se espera que para este viernes quede totalmente reconstruida la carretera para permitir el acceso a vehículos pesados. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Falleció en Guadalajara uno de los niños que se encontraban internados por ser vacunados con insulina en la clínica de San Nicolás de Obispo, en Morelia. El menor con el nombre de Jesús Ángel Córdoba, tan solo contaba con seis meses de edad y presentaba una infección en el pulmón. Pues el de nosotros ya falleció, Jesús Ángel ya falleció. Les estamos pidiendo justicia, que se haga justicia, que se haga justicia porque no fue un animalito, no fue cualquier cosa al que se le quitó la vida. Fue a un niño que apenas iba empezando a vivir y no se vale, no se vale porque pues ahora sí fue por un error humano el que se le quitó la vida, no fue por una cosa de Dios. De los cuatro niños que fueron inyectados por insulina, solo uno ha sido dado de alta y otros dos aún se encuentran en el hospital. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Mujeres que se capacitan en los diferentes talleres que ofrecen los 67 Centros de Capacitación y Desarrollo del DIF Morelia expusieron sus trabajos realizados. También fueron reconocidas mujeres graduadas de las comunidades de San Pedro Chicácuaro y San Lorenzo Itzícuaro. Mira, en este año se van a graduar 2.307 alumnas. En esta ocasión solamente vamos a hacer la graduación de dos comunidades. En lo que va de esta administración se han atendido a más de 5.500.000 mujeres y hombres en todos los centros. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. La Secretaría de la Mujer, CEMUJER, signó un convenio de colaboración con el Refugio Santa Fe para mujeres víctimas de violencia extrema, mediante el cual la dependencia estatal apoyará económicamente a la institución con 522.600 pesos. La titular de la CEMUJER, Concepción Torres Zaragoza, señaló que para la dependencia a su cargo, la firma del convenio es muy significativa, ya que con él se refrenda el compromiso que la Secretaría ha tenido con el Refugio Santa Fe, una institución que en coordinación con la CEMUJER brinda atención a las mujeres que padecen violencia extrema. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Con el cumplimiento del 90% del ciclo escolar, concluye el año la zona escolar primaria número 35, que sea integrada por el municipio de Queréndaro con 138, Indaparapeo con 212 y 292 de Morelia, zona 777 formada por los internados España-México y Melchoro Campo. Hemos obtenido un 90% del aprovechamiento y yo creo que es más que suficiente. Hemos estado insistiendo mucho en elevar la calidad de la educación, dar un mejor servicio muy profesional. El jefe de esta zona anunció que algunas escuelas de esta zona estarán trabajando horas extras para recuperar las horas perdidas por el paro laboral que sostuvo la CENTE. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.